Hoy no hemos venido a su local de Palmones... ...porque aquí en el centro comercial Bahía Plaza... ...la plaza de diversión, como yo siempre la llamo... ...hay un Manhattan, en la esquinita hay un Manhattan... ...que es exactamente igual que el que tenéis en la jefila... ...y que se come las mismas cosas, los mismos postres... ...y se toman los mismos batidos que están geniales... ...y para esta tarde tan especial aquí en Manhattan... ...hemos traído dos invitados... ...Carlos Pinto, buenas tardes... ...buenas tardes... ...y como más... ...Rocalbo, Rocalbo... ...es que se llama Jesús, pero me dice... ...mira, por Jesús no me va a conocer nadie... ...dime Rocalbo, que así me conoce todo el mundo... ...y bueno, pues nada... ...y por qué estaré yo aquí, vamos a empezar por Carlos... ...Carlos dirige, se puede decir... ...o eres perteneciente a una asociación que se llama AMA... ...¿qué es AMA?... ...AMA es animales y medio ambiente... ...y... ...la sigla de AMA es amor... ...amor a los animales, al medio ambiente, al mundo en general... ...entonces ayudamos a las protectoras... ...nuestra actividad está relacionada siempre a los animales sobre todo... ...y bueno, pues ayudamos a las asociaciones de animales, a las protectoras... ...eh, hemos venido aquí para presentar uno de nuestros proyectos... ...tenemos más, pero uno de nuestros proyectos que es el Animal Fe... ...y que va por la cuarta edición, este año... ...eh, después de la pandemia... ...eh, lo hemos organizado otra vez... ...y bueno, pues creemos que, esperamos que... ...que vaya tan bien como los anteriores... ...eh, el Animal Fe, el Festival de los Animales... ...que empieza... ...empieza a realizarse, ¿cuándo? ...porque dices, es la sexta, más dicho, la cuarta edición... ...pero claro, venimos dos años de pandemia y no se ha podido hacer, ¿no? Exacto, empezó en 2018... ...lo que pasa es que en 2019 se hicieron dos ediciones... ...y, bueno, ya paramos con la pandemia... ...eh, las tres ediciones anteriores, pues funcionaron estupendamente... ...todo lo que recaudamos, pues se le... ...se le dona a las protectoras del campo de Giraltar... ...se reparte, pues conforme a sus necesidades... ...y, y bueno, pues esperemos que este año, pues vaya... ...cuanta más gente, pues mejor... ...porque la gente va a ir a pasarlo bien... ...y, y encima con el dinero que les va a costar... ...pasar un muy buen rato, pues van a ayudar mucho a los animales". ...Dos Calvo, tú eres presentador de todo esto, ¿no? Bueno, a mí, Carlos precisamente me engañó... ...me ofreció un buen contrato... ...no, lo veo yo una persona que engañan a él, vamos... ...y lo tuve que aceptar, lo tuve que aceptar... ...llevaba conmigo cuatro años detrás, justo cuatro años detrás mía... ...para que hiciera esta colaboración... ...yo estoy, pues, muy satisfecho... ...para mí es un placer, porque siempre... ...he colaborado con AMA... ...nos conocemos de hace unos cuantos de años ya... ...el estilo musical es el mismo... ...y la ideología prácticamente también. ¿Tengo aquí el cartel? Sí. ¿Tengo aquí el cartel? ¿Tengo aquí también? Pues te digo... Yo se lo enseño y tú me lo enseñas a mí. Vamos a ver. Es el día 2 de diciembre a las 9 de la noche. Vamos a presentar el cuarto Animal Fest... ...el día 2 de diciembre... ...a las 9 de la noche... ...es un viernes, la gente no tiene nada que hacer... ...y colaborar con el mundo animal... ...es una de las satisfacciones que nos da la vida, ¿no?... ...estaremos allí para divertirnos... ...sobre todo. Vamos a empezar porque aquí colaboran mucha gente... ...porque claro, a vosotros... ...organizar esto no os cuesta un duro... ...contra menos cueste, más dinero le dais a las... ...a las protectoras de animales, ¿correcto? Empezamos por la sala, evidentemente... ...la sala Gramola, que os presta desinteresadamente... ...lo que es la sala. Exactamente, ¿no? La sala Gramola ha cambiado de dueño este año... ...y él se ha ofrecido también... ...para que podamos celebrar allí el Animal Fest... ...y estamos súper agradecidos, por supuesto. ...y después colabora... ...las entradas, pues nos la hacen... ...es que esto, claro, es que el cartel... ...ustedes ahí viendo aquí... ...las entradas... ...tampoco la costará... ...porque... ...o lo hace otro colaborador que es Ecoprim, ¿no?... ...Ecoprim, ¿no?... ...correcto... ...el diseñador que salva... ...pues también nos lo diseña... ...los carteles, las entradas... ...y los puntos de venta... ...que son discos Grammys en Alteciras... ...el caracol en San Roque... ...el caracol en San Roque... ...pues lo mismo... ...desinteresadamente totalmente... ...porque es para... ...para los animales... ...ellos lo saben y... ...y se ofrecen a ellos... ...el estilo musical... ...hablame tú... ...porque tú... ...aunque... ...no se van a creer, ¿eh?... ...en la parte musical... ...que aquí este señor es músico también... ...y que es de Distrito 10... ...que está aquí abajo... ...que ese es su grupo... ...pero... ...pero vamos a ver contigo... ...el estilo musical que... ...aquí vamos a desarrollar el cartel... ...te lo comento... ...aquí tenemos... ...Aptuilaven... ...Aptuilaven hacen... ...versiones de... ...versiones de rock... ...de grupos clásicos... ...y... ...son buenos, son muy buenos... ...ese Jaime con el bajo... ...que te imita perfectamente... ...a la araña que hace... ...el bajista de Metallica... ...el tío es que está cachas también, ¿eh?... ...y es muy bueno... ...es la segunda vez que colaboran tú... ...es la segunda vez que actúan... ...en este festival... ...y claro... ...pues siempre es la bienvenida... ...y el agradecimiento... ...de forma desinteresada... ...Rey Sapo... ...que son de la zona también... ...bueno, los cuatro grupos... ...son de aquí del campo de libertad... ...no tienen... ...no tenemos... ...no tenemos fronteras, ¿no?... ...pero hasta el momento... ...solo colaboran los de por aquí, ¿no?... ...Rey Sapo también... ...Even 360... ...que son un grupo de San Roque... ...que... ...también hacen... ...su repertorio... ...nuevo... ...presentaron su disco... ...en el festival de San Roque... ...de verano... ...y lo hicieron muy bien... ...y Distrito 10... ...que uno de los componentes es Carlos... ...y... ...resulta de que... ...hacen punk rock... ...así... ...para que tengamos... ...una variedad de estilos... ...pero dentro siempre marcando... ...la música rock... ...aquí el metal y... ...el animalismo... ...que es lo que nos... ...nos invita a ellos... ...o sea que lo que vamos... ...un concierto de rock... ...puro y duro... ...es metal... ...desde una noche esa de... ...bien... ...una noche de viernes... ...desde día dos... ...que acabamos de cobrar... ...dinerito... ...y tenemos que gastarlo... ...vamos, vamos... ...esas noches de invierno... ...esas noches de invierno... ...esas noches de invierno eterna de... ...es que a mí como me gusta tanto... ...el otoño y el invierno... ...más que el verano... ...por eso disfruto más de estos conciertos... ...hay gente que le gustan los conciertos... ...a vida libre... ...a mí me gusta más en una sala... ...que esta sala... ...se presta a tener una... ...una buena noche de... ...escuchando grupos y todo eso... ...en un sitio... ...a mí es una sala que me gusta... ...personalmente ¿no?... ...aparte estuve yo el otro día allí... ...y se ha reformado... ...está muy acogedora la verdad... ...está muy bien... ...el sonido es estupendo... ...y después bueno... ...los precios son muy asequibles... ...a eso no hemos hablado... ...del precio... ...es un precio... ...10 euros anticipada... ...y 10 euros allí en taquilla... ...aunque bueno... ...que la gente la vaya comprando... ...y... ...y no se quede sin ella... ...porque también... ...hay un aforo... ...entonces bueno que... ...bueno que... ...el sold out... ...a ver si alcanzamos... ...el sold out... ...exacto... ...el segundo Animal Fair... ...la segunda edición... ...se llenó la sala... ...o sea que... ...que la gente... ...si quiere ir... ...que nos espera hasta la última hora... ...bien pero también tenemos... ...que si no puedes ir... ...porque... ...te coge el turno de trabajo... ...que te coge... ...no sé... ...tiene otro compromiso... ...familiar... ...o ineludible... ...que eso es inevitable... ...pero... ...se puede hacer algo... ...eh... ...comprar una entrada... ...de fila cero... ...la entrada de fila cero... ...la puedes adquirir... ...a precio de... ...cinco euros... ...no tienes por qué asistir... ...al concierto... ...si no puedes... ...o también si no quieres... ...pero si quieres colaborar... ...con... ...con... ...de forma... ...vamos a ver... ...¿a usted no le gusta el rock?... ...a mí no... ...epa no... ...pero perdone... ...a usted no le gusta el rock... ...pero... ...es un amante de los animales... ...pues yo no me vivía... ...y a ver... ...un concierto de rock... ...eh... ...aunque... ...podía probar usted... ...de vez en cuando... ...pero bueno... ...y dice... ...espera... ...pero yo quiero ayudar... ...estas creturas... ...fila cero... ...¿cómo ingresamos en la fila cero?... ...en fila cero... ...las entradas también... ...están en los puntos de venta... ...tanto en discos Grammy... ...como en el Caracol... ...y bueno... ...se acerquen por allá... ...a comprarla... ...es que... ...como dame una fila cero... ...de concierto... ...para los animales... ...y después bueno... ...otra cosa que yo quería decir... ...es que aparte de... ...lo que es el concierto... ...que son cuatro pedazos de banda... ...incluido a la mía... ...eh... ...que va a estar amenizado por Rocalbo... ...y se van a hacer sorteos... ...rifas... ...concursos... ...eh... ...con la entrada... ...con el número de la entrada... ...se va a sortear... ...merchandising... ...que ha donado... ...tanto Brutal Thin... ...como... ...Los Brutal... ...Brutal Thin... ...y... ...y el grupo Cassius... ...también colegas de... ...de toda la vida... ...son de allí... ...del pueblo... ...de Ajezira... ...y han dado varias prendas... ...y CDs... ...para... ...para... ...mientras... ...hacemos el cambio de equipo y tal... ...bueno pues... ...vamos a darle unos regalitos a... ...a las personas... ...sí, sí... ...la gente siempre dice... ...y todo ello también de forma... ...lo han cedido los dos grupos... ...tanto Brutal Thin... ...como... ...Cassius... ...han cedido material de merchandising... ...para... ...para... ...donarlo allí... ...la gente siempre dice... ...lo más aburrido de los festivales... ...es cuando termina un grupo y va a empezar el otro... ...pues... ...que hay un tiempo ahí de espera... ...bueno pues... ...se toma una copita también... ...ya que está el sorteo y toma una copa... ...claro... ...que no está mal... ...la espera también... ...lo más benestar es... ...bueno... ...y... ...va a estar entretenido todo el rato... ...lo importante de todo esto... ...es que podéis pasar una noche agradable... ...podéis ir a un concierto... ...podéis ir con vuestros colegas... ...comar una copa... ...pero lo más importante... ...lo más importante... ...de esa noche... ...es que todo... ...absolutamente todo... ...lo que se saque... ...es... ...en pro... ...de tantas asociaciones... ...protectoras de animales... ...que tenemos en el campo de libertad... ...que hay muchas... ...variadas... ...yo estoy muy... ...ha llegado a algunas... ...es verdad que hay más... ...cada uno... ...coge el camino... ...bueno pues... ...de algo que tiene más cerca... ...eh... ...hay gente que... ...ya lo hemos tenido en este programa... ...y en el programa de Manhattan... ...hemos tenido a una chavala que... ...que se iba a Ucrania... ...a traerse animales... ...que me parece... ...una cosa... ...bueno... ...increíble... ...porque es que se pedía sus días... ...que iba... ...traía animales... ...los salvaba... ...eh... ...en fin... ...en su casa tiene siete mil perros... ...que allí metidos... ...que... ...porque todo el mundo que tiene un problema con un perro... ...se lo encuentra, se lo lleva a ella... ...y claro... ...está la protectora... ...está la... ...la... ...la... ...la perrera... ...como queramos llamarle... ...la protectora de... ...de SOS... ...en los barrios... ...que está la gente de los gatos... ...que me has dicho tú también... ...que... ...que tiene más problemas económicos... ...y hay un montón de asociaciones... ...pro animales... ...porque a la gente del campo de libertad... ...nos gustan mucho los animales... ...en ese sentido ¿no?... ...yo es que tengo un perro... ...y para mí es mi amigo... ...vamos mi amigo... ...mi perro... ...mi perro es más que mi amigo... ...vamos... ...aquí la gente se presta... ...se presta mucho a colaborar... ...porque yo cuando... ...iniciamos este proyecto... ...en 2018... ...el primer Animal Fest... ...yo pensaba que iba a costar trabajo... ...que iba a ser algo... ...dificultoso... ...y en cuanto yo lo... ...empecé a proponer... ...las bandas... ...venían a ofrecerse... ...o sea yo prácticamente... ...no tenía que buscar a nadie... ...eh... ...las empresas que colaboran... ...ellas mismas... ...son las que se han ofrecido... ...y las protectoras... ...pues están encantadas... ...¿no?... ...con este tema... ...eh... ...durante el festival... ...a la sala... ...eh... ...van a ir... ...dos protectoras... ...allí que van a poner stand... ...y dos asociaciones... ...van a estar... ...la protectora de los gatos... ...de los barrios... ...es gatos del campo de Ciudad Altar... ...y la protectora Pulgosa... ...y las asociaciones van a estar... ...Siete vidas... ...que es una asociación nueva... ...que ayuda a los gatos callejeros... ...y la otra asociación es... ...de Animal Colete... ...eh... ...tac... ...en resumido ¿no?... ...sus están... ...y también el dinero que cojan... ...pues para... ...para ellas claro... ...eh... ...pues... ...ya sabes... ...a cierto es una no... ...guirlo de último... ...quiere decir que... ...aparte de estas... ...de estas colaboraciones... ...que... ...todo el mundo... ...se presta a ellos... ...también tenemos que solicitar... ...eh... ...que por favor... ...las instituciones... ...y las entidades... ...locales... ...dedicadas... ...por ejemplo... ...a medio ambiente... ...o... ...o cualquier tipo de... ...delegación... ...en este caso... ...para colaborar con el evento... ...pues cultura... ...o juventud... ...que... ...que pongan de su parte... ...que no... ...que no se queden... ...eh... ...atrás... ...que si... ...este... ...este cartel... ...está hecho... ...con todo el cariño... ...del pueblo de... ...de Algeciras... ...y de los participantes... ...que son del campo de libertad... ...para las asociaciones... ...del campo de libertad... ...que no tienen recursos... ...que no tienen forma... ...de obtener recursos... ...eh... ...solo de... ...donaciones... ...o... ...ese tipo de... ...es que no... ...no hay otra fórmula... ...para obtenerlo... ...que si pongan de su parte... ...por ejemplo... ...en la organización... ...en unos próximos... ...un próximo aniversario... ...que sea... ...un festival grande... ...y digan... ...vamos a tirar... ...para adelante con esto... ...y que... ...las delegaciones de... ...de cultura... ...te digo... ...juventud... ...quien a quien le corresponda... ...o las que puedan... ...porque pueden participar... ...más de una... ...que pongan de su parte... ...que... ...que den la cara... ...y que apoyen... ...este tipo de proyectos... ...que... ...para ello... ...lo hacemos... ...para... ...ese tipo de asociaciones... ...que no tienen recursos... ...y... ...todo... ...todo... ...el... 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 ...de merchandising... ...de las asociaciones... ...que van a poner mostradores... ...para vender sus... ...cacharritos... ...y cosas para los animalitos... ...eh... ...camisetas... ...eh... ...todo va a ir destinado... ...a esas asociaciones... ...pues Carlos... ...lo calvo... ...que... ...el día dos... ...hay que estar en gramola... ...sí o sí... ...hombre el día dos... ...el que parte en la gramola es que... ...vamos... ...es para matarlo... ...vamos... ...vamos a su casa... ...lo cogemos por el... ...te mandaré un post... ...que tengo yo allí... ...que... ...que se manda... ...manda tiros... ...que... ...os vuelvo a decir... ...que no sólo... ...aparte... ...de pasar una buena noche... ...de estar fenómeno... ...con los amigos... ...yo supongo que será un concierto... ...con cuatro grupos... ...que dure cuatro horas... ...por ahí más o menos... ...porque... ...cada... ...cada grupo local... ...son cuarenta minutos... ...en cambio quince minutos... ...son... ...empezamos a las nueve y media... ...a la una y media... ...estamos a la una... ...tenemos... ...que son cuatro horas... ...que te lo puedes pasar muy bien... ...estar con los amigos... ...escuchar música... ...comar las copas... ...divertirse y colaborar... ...y sobre todo... ...sobre todo... ...que haciendo y pasándotelo bien... ...pues estás ayudando... ...a un montón de animales... ...y de asociaciones... ...que... ...sí... ...que no necesitan... ...digo... ...que por desgracia... ...tienen que existir... ...porque si fuésemos más cuidadosos... ...con los animales... ...pues a lo mejor no tenía que existir... ...tantas asociaciones... ...pero como... ...desgraciadamente... ...eh... ...no nos portamos tan bien... ...con los animales... ...como deberíamos portarnos... ...pues tiene que haber... ...este tipo de asociaciones... ...y tiene que haber gente... ...como ellos... ...que apoye a estas asociaciones... ...y que tiren palas... ...don Carlos... ...encantado... ...muchísimas gracias... ...nada a vosotros... ...Rocalbo... ...ya has hecho nada... ...yo... ...bueno... ...bienvenido... ...me llamo Ezu... ...y... ...pero vamos... ...Ezu a mí no me conoce nadie... ...digo... ...no... ...no... ...que ya está... ...que muchas gracias... ...que el día 2... ...os esperan estos señores... ...esperamos todos... ...en la sala Gramola... ...a las 9 de la noche... ...y ayuda... ...son 7 euritos... ...10 y... ...está retrasado... ...eso... ...y los 10... ...que sepa que los 10... ...van a ir del tirón... ...las otros 10... ...así que muchas gracias... ...de más acá...